En el día de ayer, en medio de la aprobación del cuestionado Ministerio de la Igualdad en el Congreso de la República, se presentó un fuerte cruce de opiniones entre los senadores Wilson Arias, reconocido ultraizquierdista de la coalición oficialista Pacto Histórico, y María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático. Recordemos que la senadora Cabal ha sido una de las principales opositoras a la creación de este nuevo ministerio, que sería dirigido por Francia Márquez y que de poco o nada le serviría a este país, ya que solo traería más gastos burocráticos. El senador Wilson Arias, en medio de este debate, mezcló tal y como lo hace su líder Petro Peras con manzanas y arremetió contra la senadora Cabal e hizo graves acusaciones y comparaciones sin sentido. Inmediatamente la senadora Cabal le respondió y lo puso en su sitio. Veamos qué fue lo que exactamente ocurrió en el día de ayer en pleno Congreso de la República. La ultraderecha nos acusa de ser amigos de los bandidos, en fin, y los terratenientes vienen a ratificar su derecho especial, la que decía George Orwell. Todos somos iguales, pero hay unos que somos más iguales que otros. Los terratenientes históricos regañándonos porque no hemos vendido un chicle. Bueno, empecemos por ahí. Yo he vendido un chicle en el barrio La Independencia de la ciudad de Cali, en la economía popular de mi papá y de mi mamá del barrio La Esperanza, peluquero, conocido como el hijo del peluquero a mucho honor. Tengo la misma credencial que los hijos de los potentados terratenientes para responder. Yo le he vendido una vaca que deforesta la Amazonía. Yo le he vendido una hectárea de tierra desalojada a sangre con las chozas quemadas de los campesinos, según dicen los testigos en la JEP, que ordenaba Fedegán. No, yo no he vendido eso. Yo no he vendido una carga de azúcar plagada de subsidios del Estado que deja de ser enemigo para los neoliberales cuando subsidian justificadamente cada carga de azúcar, deseo liberal, que en Colombia no hay una sola fortuna que no se haya identificado sobre la base de un privilegio también injustificado. Un privilegio del Estado. Ese contra el cual echan diatribas pero llenan los bolsillos incesantemente del sector azucarero, donde se repite también incesantemente el apellido Cabal y el apellido Valencia. Y al otro lado, entre los corteros, siempre perseguidos y esquilmados, se repiten también los apellidos de los locumíes, de los sucrechoques, de los indios y de los negros a quienes apoyen el paro de los porteros de la caña. Manifiesta expresión de la desigualdad sempiterna en Colombia. Mismos apellidos terratenientes castigando a la manera onerosa los derechos de los de abajo, de los negros y de los indios torteros. Y en nombre de ellos vengo a hablar de igualdad, señoras y señores. No van a pretender que tienen privilegio los terratenientes de este país y una voz más airada que la nuestra. Yo la verdad es que quedo estupefacta con la capacidad de descalificar las opiniones de una senadora de la República, muy a su pesar la senadora más votada en la historia de este país orgullosamente de derecha. Que no he robado a nadie. Que si en la vida hemos tenido algún privilegio es haber sido buenos seres humanos. Gracias al gremio azucarero del Valle del Cauca hoy es lo que es. Gracias al sector azucarero hay más de millón y medio de familias del Valle que gozaron de salir de un estrato popular a ser familias de clase media que sus hijos pudieron ir a la universidad. Yo no tengo vagos en mi casa, senador. Yo trabajé antes de graduarme y no lo necesitaba. Lo hice por mi condición moral. Porque no quiero que nadie en la vida me mantenga. Porque quiero tener independencia. Y lo que usted acaba de hacer es hostigamiento político. La izquierda que nos enseña a respetar a las mujeres, aprenda a respetar. Y si su resentimiento es agobia, vaya a un psiquiatra. Para poder superar ese odio que lleva en el alma. Porque yo a usted no lo odio. Es más, no pienso en usted. No me detengo en eso. Y no se robe usted la personalidad de negros y de indígenas que seguramente quieren ser muy prósperos y no depender de mendrugos, que es lo que le van a seguir dando con el Ministerio de la Igualdad. Gracias, presidente.